Impactante explosión en Milán, en la zona de Porta Romana, una furgoneta que transportaba varios cilindros de oxígeno por razones que todavía no están del todo claras, explotó. En realidad primero se empezaron a prender algunas llamas, el conductor trató de apagar las llamas, la cosa se salió de control, termina de hecho con algunas quemaduras el conductor de esta furgoneta y una vez que explota se genera esta situación impactante que para muchos vecinos, para personas que estaban circulando por este barrio bastante concurrido de la ciudad de Milán, insisto, Porta Romana, bueno, generó muchísimas dudas, ¿qué pasó? ¿Hubo un atentado? ¿Hubo una bomba que explotó? No, fue una furgoneta que transportaba tubos de oxígeno, por lo menos tres autos quedaron completamente prendidos fuego sumando a las llamas. Fue necesario evacuar una escuela que estaba justamente en la misma cuadra en la que explota la furgoneta, también evacuaron un instituto y también se realizaron evacuaciones en algunos edificios de la zona. Algunos reportes hablaban de además del conductor, otras personas con algunas quemaduras, con algunas heridas, se llegó a hablar incluso de un total de cinco heridos. Lo cierto es que confirmado nada más está el herido del conductor, de quien estaba justamente al frente de la furgoneta. Ahora, importante, no se trata igual de heridas de gravedad porque, insisto, la explosión se produjo una vez que las llamas terminaron llegando a los tubos de oxígeno y entonces terminó generándose esta situación absolutamente caótica en una zona muy concurrida de Milán, porque aparte hay que tener en cuenta que esto pasó a las once y media de la mañana, hora de esta ciudad tan importante del norte de Italia, en la Lombardía, donde justamente empezaron a avanzar las llamas y entonces se produjo el estallido cuando ya el conductor por lo pronto se había ido. Quemaduras en un brazo y quemaduras también en una pierna.